¿Qué pasa con la reina Sofía? Además le duele a la consorte, ya que accedió a la prensa española que tanto aprecio le tiene hacia ella, pero que simplemente no podían dejar pasar esta oportunidad. Si hay una persona que tiene mucho que decir en relación a la casa real es precisamente la empresaria alemana, quien reveló cómo se sintió luego de sobrellevar la relación, una bruja a la que se le podía responsabilizar de todo lo que, como habría dicho Shakespeare, estaba podrido en la casa borbón. Todas las indirectas de Corina Larsen claramente estaban sentadas en una sola persona y esa era la esposa de don Juan Carlos, quien nunca se calmó el tiempo que duró esa relación. Claramente tras conocerse todos los escándalos que rodearon ese afer, lo menos que podría hacer la madre del rey Felipe era intentar alejar a la aristócrata de 56 años de todo su entorno, cueste lo que cueste. Todo esto lo interpretó Corina Larsen de la peor manera y decidió compartir a los medios sus impresiones que claramente dejan muy mal parada a la reina Sofía y a su familia. Todavía falta mucho hablar y la monarquía tiembla de tan solo imaginar que la antigua amanta de don Juan. ¡Suscríbete al canal!